Con motivo de los 31 años de Fonbis Social se realizó aquí en plena carrera quinta en Centro Histórico de Valledupar una feria inmobiliaria en el que los asistentes pudieron conocer los proyectos urbanísticos que existen en la ciudad evento al que se sumaron diferentes emprendedores. Nos han visitado más de mil personas desde las 8 de la mañana. Estamos muy contentos, son muchos los negocios que se han hecho, son muchas las casas que hemos vendido. Igualmente también hemos apoyado a unos pequeños emprendedores que venden accesorios para el hogar los cuales nos han reportado millonarias ventas, Jair. Estamos muy contentos porque estamos impulsando a la pequeña economía. Estamos también trabajando de la mano de los constructores vallenatos que hoy tienen proyectos inmobiliarios en la ciudad de Valledupar. Proyectos BID que están ayudándonos a cubrir esa fecha, ese déficit habitacional que hoy tenemos, pero que hemos avanzado. El año pasado se vendieron aproximadamente 3.000 soluciones de vivienda. Y este año esperamos subir esa cifra. Por eso realizamos esta gran feria de vivienda en el marco de los 31 años de Fondvisocial. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ya pasaron, digamos, los 31 años, se cumplieron los 31 años. ¿Qué sigue en el proyecto durante la gerencia de Carlos Alberto Daz en Fondvisocial? Bueno, son muchos los proyectos que hoy tenemos tanto en la ciudad de Valledupar como en la zona corregimental. Estamos ya diseñando proyectos inmobiliarios, aproximadamente unas 80 viviendas en el sector del Porvenir. Se llamaría el Porvenir 2, cercano a las torres de Nandomarín. Igualmente, en esa gran extensión que tenemos, en lo que le llamaban el antiguo loto idema, donde estamos proyectando Villa Bolivariana, vamos a seguir adelantando otros proyectos inmobiliarios. Ya estamos avanzando en lo que son los estudios y los diseños para luego suscribir los contratos y así abrir ventas. Bueno, la idea como tal es que cada vez que se encuentren con un stand de malla, se encuentren con los mejores espacios para los ciudadanos de Valledupar. Acá como tal, nosotros les brindamos todas las posibilidades que hay para poder obtener viviendas de interés social y viviendas que no son de interés social. La idea es que podamos abarcar a todas las personas como tal y les podamos decir y dar información y les quede la información clara sobre cómo obtener vivienda con nosotros. En esta feria, nuestra empresa está ofreciendo decoraciones de interiores, diseño de interiores. Decoramos, brindamos asesoría a las empresas, a las casas, a las habitaciones, en todo lo que ustedes quieran. Nosotros podemos asesorar para que ustedes tengan un buen diseño con papel tapiz, papel de colgadura, paneles en 3D, persianas. Tenemos una amplia gama de opciones para las personas, para el gusto de cada persona. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, apenas. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar. Está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mi novia. Por eso no me quería hackear. ¡Anda! ¡Anda! Ahí te doy, tío. ¡Arro!